Música Auditoría, concepto, importancia, objetivos y clasificación Asignatura, dictamen de los estados financieros Licenciatura, contaduría Alumna Jiménez González Itlali Adriana Profesor Argenis Iván Mejía Chavarria Bienvenidos al video sobre la auditoría, donde exploraremos su concepto, su relevancia, sus objetivos y las diferentes categorías que lo abarcan. Comencemos. Existen diferentes conceptos, uno de ellos es el del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Refiere que la figura auditoría representa el examen de los estados financieros de una entidad, con el objeto de que el contador público independiente emita una opinión profesional respecto a dichos estados que presentan la situación financiera. Los resultados de las operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera de la empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por otro lado, Santillana considera que el término auditoría significa La revisión sistemática que verifica que la información financiera, operacional y administrativa que se presenta sea confiable, veraz y oportuna. Es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en forma como fueron planeados, que se cumplan con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. Es evaluar la forma como se administra y opera el ente económico teniendo un máximo aprovechamiento de los recursos. Importancia Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. El propósito de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los presuntos usuarios de los estados financieros. Los estados financieros son elaborados por la administración de la entidad, la cual ejerce su juicio al hacer estimaciones contables, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas. La auditoría se conduce con la premisa de la administración, reconoce y entiende las responsabilidades fundamentales para la realización de ésta de acuerdo con las normas, sin imponer responsabilidades. Es necesario que el auditor obtenga el acuerdo de la administración basándose en esta premisa como condición del desarrollo de auditoría. Sus objetivos son Verificar si se ha cumplido con las normas legales de organización Verificar si se han aplicado en las normas de control interno Evaluar si se han aplicado los principios y normas internacionales de contabilidad en la elaboración de estados financieros Verificar si se cumple con los manuales de organización y funciones Opinar sobre la razonabilidad de los estados financieros En cuanto a la clasificación de la auditoría, podemos dividirla en varias categorías principales Primero encontramos la auditoría interna Que se centra en evaluar y mejorar los procesos internos de una organización Luego está la auditoría externa Realizada por un tercero independiente para garantizar la transparencia y la precisión de los estados financieros Además, existen tipos específicos de auditoría Como la operativa, la financiera y la administrativa Cada una con sus propios objetivos y métodos de evaluación Ahora, profundicemos en cada una de estas categorías Para comprender mejor su importancia y aplicación en el ámbito empresarial Auditoría interna Es desarrollada por personal que depende de la empresa Se realiza al servicio de la alta dirección Como mecanismo de control que brinda un dictamen interno sobre las actividades de la empresa Que permite ver que las políticas y procedimientos establecidos al interior Sean aplicados de forma correcta a todas las áreas Evia la define como el órgano asesor de la dirección Que busca la manera de dotar a la empresa de una mayor eficiencia Mediante el constante y progresivo perfeccionamiento de políticas, sistemas, métodos y procedimientos de la empresa Dentro de las actividades que debe desarrollar encontramos Identificación de los riesgos Diseñar procedimientos de auditoría que permitan evaluar el diseño, la implementación y la efectividad Una ventaja importante de la auditoría interna Es la habilidad que tiene para minimizar los riesgos Reducir costos Eliminar complejidad de los controles con el fin de mejorar la competitividad y proteger el valor de la compañía Tenemos 5 pasos para realizar el proceso de una auditoría interna 1. Identificación de áreas a auditar Lo primero y más importante es identificar las áreas o departamentos que operan Mediante el uso de políticas y procedimientos internos Y que quieres auditar Estos pueden ir desde áreas de producción hasta el departamento de contabilidad 2. Calendarización de fechas Después de determinar cuáles serán las áreas a auditar Es primordial establecer las fechas en que se realizará la auditoría Un enfoque estructurado y sistemático de este proceso ayuda a garantizar que la función se complete con éxito De igual forma, estas fechas de inicio y duración de la auditoría deben informarse a los responsables de cada área Para que preparen con anticipación todos los documentos a evaluar 3. Trabajo de campo En este componente, la auditoría ha dado inicio y se revisan todos los documentos y recursos solicitados por el auditor Al mismo tiempo, se comienza a detectar y evaluar los incumplimientos o fallos internos Durante esta etapa de la evaluación, algunos de los procedimientos a realizar son los siguientes Revisión de documentación de respaldo Entrevistas al personal del departamento ARE Identificación de recomendaciones de mejoramiento Preparación de comentarios Preparación de comentarios Hallazgos de autores por escrito 4. Reporte de resultados El cuarto componente de procedimientos de una auditoría interna es la presentación de informes Durante esta etapa, el auditor preparará el informe correspondiente y resume los resultados de la evaluación Entre las características de la información destaca Es claro, conciso y se presenta con un tono apropiado Se distribuye al dueño de la empresa y a sus subordinados Lo más importante de este informe es que debe compartirse a todos los colaboradores que tengan que ver con el área Así podrán tomar las medidas oportunas y destacar las recomendaciones hechas por el auditor 5. Seguimiento Una vez culminada la auditoría interna y evaluada las recomendaciones solicitadas Se debe establecer un tiempo para la realización de mejoras Por lo tanto, cumplido este límite de tiempo Se tiene que realizar un seguimiento de los cambios Y aprobar que, en efecto, este está cumpliendo con lo indicado Auditoría externa La auditoría externa o independiente consiste en que una empresa ajena supervise que los estados financieros de una organización cumpla la normativa específica A través de la auditoría externa se realiza un análisis y control exhaustivo por parte de un auditor El cual es totalmente ajeno a la actividad de la empresa con el objetivo de emitir una opinión imparcial e independiente sobre el sistema de operación de la empresa y su control interno Además, a través de la auditoría externa se formulan sugerencias de mejora de la organización La auditoría externa con finalidad de obtener la mayor cantidad de información posible de una organización Ya no solo sobre los sistemas de gestión de información, sino sobre su estado financiero y comercial De esta manera, se realiza un análisis y control exhaustivo sobre la marcha de la empresa Así como la realización de un informe de auditoría fidedigno y veraz que se entrega a terceras partes interesadas Ya sea un inversor, comprador de producto o una entidad crediticia Como beneficio tenemos que ofrecer un punto de vista imparcial y objetivo de la actividad de la misma Y además, valida y da credibilidad de las actuaciones desarrolladas Tipos de auditoría externa La auditoría externa se realiza principalmente a petición de un organismo oficial Un cliente, un inversor o un organismo de certificación y puede clasificarse en dos tipos Uno, auditoría de segunda parte Que es aquella solicitada por un cliente de la empresa auditada antes de realizar una compra o firmar un contrato Para que le sirva de justificante que la empresa cumple con todos los requisitos legales Dos, auditoría de tercera parte Es aquella que se lleva a cabo por una tercera persona independiente de la empresa Por ejemplo, un organismo certificador acreditado y que quiera verificar el cumplimiento de una determinada norma de calidad El resultado será la obtención de un certificado de cumplimiento La auditoría externa debe ser realizada y firmada por un auditor externo e independiente a una sociedad de auditoría Que no posee ningún vínculo con la empresa auditada Auditoría financiera Se realiza por un profesional en contaduría pública Teniendo como objeto el estudio de un sistema contable y sus correspondientes estados financieros En donde este análisis y evaluación incluye considerar si los estados financieros han sido preparados De acuerdo al marco de referencia aceptable para los informes financieros Ya sea por las normas internacionales de contabilidad o normas o prácticas nacionales relevantes Puede también ser necesario considerar si los estados cumplen con los requerimientos legales y estatutarios El objetivo de la auditoría financiera es el garantizar la fiabilidad de la información financiera de la empresa auditada Sus principales características son Carácter obligatorio o voluntario Será obligatoria siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la ley Y es de aplicación en un determinado territorio Regulada por instituciones Realizada en el ámbito de la normativa contable y sujeta a revisiones externas Para poder garantizar la fiabilidad de la propia auditoría Obligatoriedad de la independencia entre los auditores externos y la compañía auditada El resultado de la auditoría es de interés para todos los de la compañía Y se realiza con una periodicidad anual o semestral generalmente Auditoría administrativa Está encaminada a la revisión de la estructura organizacional de una empresa En donde evalúa sus métodos de operación Recursos humanos y además actividades en los aspectos administrativos Existen dos tipos fundamentales de auditoría administrativa Uno, funcional Se enfoca en el desempeño y la idoneidad de los cargos gerenciales Y las dinámicas propuestas de estos Dos, analítica Se centra en la comprensión de los procesos mismos que se ponen en marcha dentro de la estructura de la empresa Sus objetivos es optimizar la administración de los recursos por parte de la empresa Evaluar el servicio brindando por la empresa de cara a la satisfacción del cliente Generar y proponer nuevos esquemas organizativos que resuelvan problemas a niveles macro y micro empresariales Auditoría operacional Tiene como objeto principal evaluar la eficiencia de los procedimientos y sistemas de control de una empresa Conocido también como la auditoría de las tres es Economía, eficacia y eficiencia La Comisión de Auditoría Operacional del Instituto Mexicano de Contadores expresa Por auditoría operativa que debe de entenderse el servicio adicional que presta el contador público en carácter de auditor externo Cuando, coordinadamente con el examen de los estados financieros, examina ciertos aspectos administrativos Con el propósito de lograr incrementar la eficiencia operativa de sus clientes a través de proponer las recomendaciones que considere adecuadas Una de sus características es que están diseñadas para ubicar las fallas en la operatividad de una empresa con el fin de mejorar procesos Y orientar su objetivo a elevar la productividad y evitar riesgos en el cumplimiento de los protocolos empresariales Auditoría gubernamental Es la revisión que se efectúa de una forma sistemática y detallada de todas las actividades y operaciones en entidad gubernamental Incluyendo las unidades administrativas de dichas entidades Así como los métodos y procedimientos que regulan sus actividades con el fin de cumplir sus objetivos Como conclusión, tenemos que la auditoría es como un examen a los estados financieros Y su clasificación proporciona una visión integral de las diversas áreas que pueden ser objeto de revisión y evaluación dentro de una organización Cada tipo de auditoría tiene sus propios objetivos y métodos específicos Lo que permite abordar diferentes aspectos de la gestión empresarial Desde el cumplimiento de normativas legales, contables hasta la mejora de procesos internos y eficiencia operativa En conjunto, estas clasificaciones ofrecen un enfoque completo para garantizar la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos de la empresa O una entidad gubernamental